Su atención, por favor, ayer dice cuál es. Esta es una nueva sección. Es tan nueva que todavía no tiene apertura, así que no jodas. Ahora, ¿en cuál es? Ahí tendría que haber ido el nombre de la sección, pero como es nueva, no tiene nombre. Así que bueno. Mi nombre es Román Chaveta Viscoso. Desde siempre me interesé en los secretos que se ocultan en la ciudad. En las sociedades que se desarrollan en las sombras, en las agrupaciones secretas. Y un día me decidí infiltrarme en ellas para luego darlas a conocer al resto de la sociedad. ¿Cómo es mi accionar? Muy simple. Mi primer objetivo fue una secta que trabaja en el barrio Caballito. Completamente cableado con micrófonos y grabadores, me presenté en ellas simulando ser un fiel. Así empieza este nuevo programa llamado Desde Adentro. ¿En qué puedo ayudarte, hermano? Bueno, mi intención es unirse así, unirme a la secta. Nosotros preferimos que no se hable de secta cuando se nombra nuestra agrupación. La palabra secta está emparejada con cosas que no nos agradan. Así que, por favor, dirígete hacia nuestra religión por su nombre. ¿Cómo se llaman? Seguidores del Apocalipsis. Y yo soy su líder. Empieza degollando esta gallina. Pero, 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 un segundito. Me gustaría que me cuente un poco más cuál es el pensamiento de ustedes antes de efectuar el primer ritual. ¿Qué ritual? El de degollar la gallina. No, eso es porque la quiero tirar a la parrilla esta noche. Bueno, de todas maneras, me gustaría que me cuente cuáles son las bases de su doctrina. Bueno, ante todo, pregonamos el amor. Le rezamos al Todopoderoso seis veces por día. Además, nos ocupamos de los pobres mediante unas granjas que tenemos en el Gran Buenos Aires. A ver, ¿qué más? Ah, sí, los domingos damos una gran misa. Es casi como una religión ortodoxa. Se podría decir que sí. Ah, y una vez por mes sacrificamos un adolescente a hachazos. Ah, ya veo. La verdad que me interesa. ¿Qué es lo que tengo que hacer para unirme a ustedes? No hay que hacer nada. Solo manifestar el deseo de unirse a nosotros. Estamos por comenzar una de nuestras reuniones. ¿Te gustaría presenciarla? Sí, por favor. Bueno, seguime por aquí. Seguía el líder sectario por una serie de pasillos angostos y sucios, hasta que bajamos una escalera caracol que desembocó en un sótano mal iluminado y lleno de gente con túnicas rojas. Sus caras no se podían ver porque estaban tapadas con gruesas capuchas. Al instante comenzó la reunión, que parecía una especie de ritual milenario. Silencio. Atención. Tenemos con nosotros a un nuevo integrante. Su nombre es Román. ¡Hola, Román! Hola, hola a todos. Es un placer para mí estar aquí. Román, debo confesarte que antes te dije una pequeña mentira. ¿Tenía cuál? Y yo te había dicho que para ingresar a los seguidores del Apocalipsis no había que hacer nada. No quería asustarte. Pero ahora, que ya estás aquí, es hora de efectuar el rito de iniciación. ¿Cómo? Sí, pero no voy a ser yo quien te lo explique. Será nuestro sacerdote. Hola, hijo. Bienvenido. Gracias, pero... ¿Qué es lo que me van a hacer? Es solo un pequeño rito iniciático. Para simbolizar el amor entre todos los seres humanos, vas a tener que tener sexo con esa mujer. Hola, hermoso. Ah, tener sexo con ella parece atractivo. Déjame terminar, y para simbolizar el sufrimiento y el horror en el que está sumido el mundo, deberás hacerlo con un alambre de púas enrollado en las bolas. ¿Estás listo? No, 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 espera un segundo, por favor. La verdad que no estoy listo. ¿Qué sucede? No quiero que me hagan eso. ¿No hay otra manera de ingresar a este culto? Bueno, sí, hay otra forma. Tienes que hacer una ofrenda al señor y entregarle algún cuerpo. Para eso debes pegarle un tiro en la cabeza a una persona. Aquí tienes el revuelo. No, 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 eso es una barbaridad. Jamás podría quitar una vida humana, me niego. Bueno, voy preparando el alambre de púas, entonces. Buena decisión. Estás adentro. Rápido, retiene el cuerpo de esa anciana de aquí. Una vez ingresado a la secta, pude ver con claridad cómo eran sus manejos y manipulaciones. Para lograr la confianza del líder y el sacerdote, me expuse a sus técnicas de lavado de cerebro. Logré soportar la presión de la agrupación durante un tiempo, pero luego cedí ante el poder de persuasión de ambos. Román. Sí, líder. Tenemos que hablar. El sacerdote y yo estamos muy preocupados por ti. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creemos que no te has compenetrado tanto con nuestra iglesia como deberías. Para ser parte debes hacer algún tipo de aporte económico. Pero si ya vendí mi casa, mi auto, no me queda nada. No digas eso. Mira en tu interior y te darás cuenta que siempre queda algo para dar. Comprendo. Quiere que rece, que llegue un contacto con el señor desde lo espiritual. No, queremos que nos des tus órganos. Garpa muy bien en el mercado negro. Así que métete en esa bañera llena de hielo y espera a que llegue el cirujano. No, no, esto ya es una aberración. Yo me abro. No quiero formar parte de un grupo de locos. Bueno, hijo, veo que no estás hecho para formar parte de nuestra agrupación. No tienes la determinación necesaria. Uy, yo pensé que se iban a enojar y me iban a echar. No, para nada. Aquí nadie es expulsado. Para que veas que te seguimos considerando un hermano, te doy esta especie de hostia fabricada por nuestros fieles. Gracias. Tiene un gusto raro, ¿no? No, raro, ¿no? Tiene el típico gusto de un somnífero potentísimo. Me siento extraño. Estoy mareado. ¿Me caigo? ¿Qué hago? Ahórranos el trabajo de tener que cargarte dormido y acuéstate en la bañera. Si es de espaldas, mejor porque al cirujano le gusta empezar por los riñones. Cuando abrí los ojos, otra vez estaba casi vacío. La anuncia que hice en la comisaría más cercana no tuvo ningún efecto porque cuando fueron a investigar el lugar, la secta ya había desaparecido. A pesar de todo lo sufrido, estaba contento. Sí, es verdad, me faltan riñones, corneas y parte de la médula. Valía la pena porque después de todo, había sido el único en lograr ver cómo acciona una secta desde adentro.